Álvarez se ha gastado más de 3 millones y medio en proyectos de perspectivas de género. A través de la EFIT está financiando proyectos cuyo objetivo es impulsar a las mujeres en los países en vías de desarrollo. Como podemos comprobar, Guatemala es el país donde más mujeres intervienen en esta sociedad. Además, en tan solo lo que llevamos de 2022 ha invertido más de 3 millones y medio en este tipo de proyectos. Así que la cifra a final de año será mucho más amplia. Lo que está claro es que Álvarez se ha comprometido con el feminismo y con la igualdad. Eso sí, a golpe de chequera.